Noticia Michoacán, pioneros en la información. Bueno, tuve yo comunicación vía redes sociales de una situación en ese sentido y lo que hice fue, de manera inmediata, primero parar la entrega para tener información e inmediatamente después ordenar que se duplicara la entrega a quienes habían llegado dotaciones menores. NM Noticias, pioneros en la información.